¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a demostrar por qué lo digo. Me ponen el tomo en las manos. Ah, me quedo mirando pigamante en la porta de pilla y se puede ver racoteos chicas cuando todo. Voy con lo de ellos en las poses tan femeninas como llamativas. El nivel de mueves se sale de la escala. ¡No te quedes ahí! No sé que me agarra el brazo y me saque el arma y luego desaparece contra las vallas. Baja del perro y la ventaja. No hago el maíz de la anzuela para indicar para que se sienta junto a ella. No sé más cómo sentarse en unas sillas. Me siento. Paso bastante de las sillas. Es imposible leerlo al mismo tiempo estando en cada una de las sillas. ¿Y eso por qué? Bueno, supongo que es más fácil si estamos así bien cerquita. No digas eso. Vas a conseguir que se me haga muy raro todo. Natsuki se crece en el sushi y se aleja ligieramente de ella. Lo siento. Te conto de concentrarme tan cerca de ella. Aunque tampoco es que se estuviese quejando mucho la verdad. Hoy del tomo. Apenas pasamos unos segundos antes de que Natsuki se mueva a salir de la ruta. Se la estén sentidos a otros con dispensa de que no me tenga. Percibo como observa por este video. Pero tiene muchas ganas de ganas de empezar a leer que yo. Vaya. Hacía un montón de que no lea el video. ¿Hm? ¿Acaso en los reblés no estamos vivos casi al tiempo? No te creas. Se acaso después de haber terminado toda la serie. Oye. ¿Estás fiesta en la admisión? Sí, claro. Pero no ha pasado nada. No ha pasado nada por hablar de esto. Parece que llevas a un grupo de amigas en el instituto. La típica obra que hay en torno a hablar. Acabé divertándome de estas historias porque es muy raro que los diálogos sean bastante divertidos. Es como para compensarlos en serio. ¿Seguro que no te estás aburriendo? No, para nada. Aquí tan solo me estás viendo a leer. Bueno. No tengo problema con eso. Si tú lo dices. Supongo que es divertido compartir algo que le guste con los demás. Siempre me emociono mucho cuando consigo que alguna de mis amigas empiece a leer. ¿Me gusta? ¿Entiendes por dónde voy? ¿No lo sabes? A ver. No sabría que decirte la verdad. ¿A qué te refieres? ¿A qué susto no compraste tus mangas con tus amigos? ¿Oye, no resta llegármelo en la cara? Uff. Ah, lo siento. Como si alguna de mis amigas se fuese a llevar a leer esto. Se creen que el manga es para niños. Ni siquiera pueden sacarle al tema sin que pongan en plan. ¿Eh? Aún sigues con esas cosas de una niña pequeña. Me dan las ganas de partir la rascada que... No es que miren ese tipo de personas. Si te digo la verdad. Cuesta mucho encontrar amigos que no te ajusten. Y aún más encontrar amigos que compartan tu oficial. Como soy un plingado. Supongo que tiendo a relacionarme con otros estúpidos. Aunque supongo que para alguien como tú será aún más complicado. Sí, lo cierto es que lo has clavado. Un momento. ¿A qué parte te refieres? A ver. Es que medio hasta incapaz de guardarlos en mi propia habitación. Mi padre me da una paliza impresionante si se encontrase con alguien así. ¿Eh? Al menos la zona de Estilo es un lugar seguro. Bueno. Salvo por Mónica que se portó como una idiota. Ah. Es imposible enterrar una victoria ¿verdad? Bueno. Pero al fin me ha sido la pena ¿no? Y decir aquí estoy leyendo. Bueno. No es que se arregle ningunos problemas la verdad. Ya. Pero al menos no estás pasando bien. Ah que sí. Y. En fin. Ya basta. ¿Vas a seguir leyendo o qué? Que sí, que sí. Pasa una página. El tiempo pasa. Vamos a seguir aquí. Música Venga ya, Natsuki, ¿estás bien? Espera. Mónica mete la mano en su bolsa y saca una especie de barrita de besos de atalanta en dirección a Natsuki de repente a Natsuki y le deben habillar los ojos. Coge la barrita al suelo y le arranca el envoltorio a todo velocidad. Te dije que nada de... ni siquiera turbia la besa antes de meterse la entera en la boca. No te preocupes, viola. Está bien. Esto es algo que le pasa de vez en cuando, por eso siempre hay algún refleje en la bolsa por si lo necesita. En fin, ¿por qué no compartimos nuestros poemas? Es decir, que llegó Natsuki, ¿qué es entregarse unos suplos? No, no. No, no... No, no. Hola violf, que tal lo estás pasando? Estuvo bien Genial, me alegro Por cierto, ya que llevas poco aquí y todo eso Si tienes alguna experiencia para el club como actividades nuevas Son cosas que me van a mejorar Si te he dado videos que no te voy a dar para comentar lo que se te ocurra, vale? Vale, lo tendré en cuenta Pues claro que me da para comentar lo que se me ocurra Así que prefiero no meterme mucho en esos BDN Genales hasta que estemos integrados En fin, la vez de compartirlo en tu programa conmigo Me da un poco de corte, pero supongo que no me queda de otro Tranquilo violf, hoy estamos un poco cortados, ¿sabes? Hoy es el tipo de barrera que todas acabamos derivando todo el tiempo Si, eso es verdad Es mi poema monica Me gusta violf, ¿en serio? Es mucho más tierna de lo que esperaba Ah, venga ya No, tranquilo, me recuerda algo que escribía Natsuki Ella escribe bastante bien, así que tú no te lo como cumplido Si tú lo dices Si, si tienes alguna interés en Natsuki Tienen contigo siempre algo de comer Se engancha de ti como si fuera un perro El peña de Natsuki no le da dinero para pagarse la comida No le deja nada de comer en casa Así que suele estar algo irritable Pero también le pasa que acaba perdiendo todas sus energías y se ha roto enseguida Igual que le pasó antes Este solo es la suposición Pero creo que es tan pequeña porque al estar desnutrida Interfinge con su crecimiento Pero bueno, siempre hay chicos a los que les gustan las chicas pequeñitas, ¿no? Perdona, solo intento verte la de la buena En fin, te apeteces leer mi poema No te preocupes, no se me da muy bien Pues es muy seguro de ti misma para algo que dice no ser muy bueno Bueno, es que tiene que parecer que estoy seguro de mi misma Pues esto no significa que siempre me siento así, ¿sabes? Entiendo Bueno, pues vamos a leerlo El agujero en la pared Pero no me miraba a mí Confundir a mí frenéticamente a mi alrededor Pero mis ojos quemados ya no distinguieron los colores ¿Hay alguien más en la habitación? ¿Está hablando alguien? ¿O solo hay problemas en simples ojos de papel? El sonido de un gran abateo frenético que engaña a mis seguidos en la habitación Empieza a encogerse Sus padres me oprimen El aire que respiro se disipa antes de llegar a mis pulmones Ante el pánico tiene que haber una salida Está ahí mismo Él está ahí mismo Metida con mis miedos Empuño al polígrafo Uff, supongo que le falta un aire Para los que se pregunten que por qué lo omito es porque Como ya había dicho al principio Si el texto está repetido no lo voy a volver a leer Hecho un vistazo por el aula Ha sido más estresante de lo que pensaba Es como si todos me estuviesen juzgando por la mal que escribo Aunque entiendan ser rambables Y es imposible que mis jugadas estén adaptados de lo suyo Después de todo, esto es un fin de literatura No, 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 supongo Supongo que es mi culpa por meterme con este peorado Al otro día de la una módica nota algún su cuerpo Unidad se acaban Yuji y Natsuki Intercambiando nosotros para mí con cuidado Están compartiendo sus cuentas Me fijo en cómo acaban sus expresiones a manera diferente Natsuki frustrado y un gaseo Por su parte, Yuji se entró con la margen Este vocabula se las trae... ¿Eh? ¿Perdón? ¿No has dicho algo? ¡Ah, no! No es nada Natsuki vuelve el problema al pupitgue Desteñosamente abandonando la mano Es bastante... es bastante sofisticado supongo Gracias El suyo es tierno ¿Cómo que tierno? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que te sube la sensación de abandono ¿Qué tiene eso de tierno? Ya lo sé Hablaba del vocabula de su pueblo Solo intentaba decir algo agradable, ¿eh? ¿En cierta ha gustado decir algo positivo? Gracias, pero ha sido todo menos agradable Bueno, podría decir un par de sugerencias Si quisiera sugerencias se las pediría a alguien que sí le hubiese gustado Y para tu información sí que ha gustado A Monika, por ejemplo Y también a Viol Por tanto, soy yo la que te daré de encargar algunos consejos Para empezar Disculpa Agradezco tu oferta Pero me he llevado mucho tiempo quedando el propio estilo No pienso cambiarlo en un futuro próximo A no ser que me cruce con algo especialmente inspirador Y por el momento Ese no es el caso A Viol también le ha gustado mi poema Para que lo sepas Incluso me ha dicho que le ha impresionado Natsuki se levanta de golpe ¿Eh? ¿No sabés que tenías tanto genial de impresionar algo nuevo, Yudi? ¿Eh? ¿Eso no es? ¿Eh? ¿Lo que pasa? Yudi también se pone aquí Es que está celoso porque Viol fue a pesar de mis consejos que los tuyos ¿Qué? ¿Y tú cuando sabes que no prefieres los míos? ¿Tan creído te lo tienes? Yo... No... Si... Mira, lo tuviste tan creído Me esforzaría para que todo lo que hiciera quedase rematadamente tierno ¿Si? ¿Pues sabes qué? No es el mío a quien le han crecido los pechos por la arte de imagen cuanto más se viola ¡Natsuki! Oye, Natsuki es un poco... ¡Tú no te metas! ¿Cómo te te voy a hacer insultar a los demás con tus suficientes inseguridades? Natsuki, tu actitud de hacer un infantil con tu aspecto ¿Yo? No es la más adecuada para hablarme ¡Zorra! No es ansiosa, Natsuki Si eso es cierto que mi estilo sea tan difícil de aprender mal ¿Tal vez? No puede darme la razón A la gente normal se lo van a hacer los ojos cuando se le doy a la gente Si sabes, si tienes que tener la razón Mira, al tanto que no hay otros puntos que los otros Que te sorprende es que te sorprende esas ideas que es que no te están de forma tierna No, ni como una de ti, ni como un chiquito es fuerte Es que con un ojo yo ya no te voy a desprestar pensar en la vida de que tienes Uff, verdad, ya lo haces ¿No? ¿La calle de sedar con el control? ¿Qué le chiste pasa? A ver, te sigue, viene aquí, veo que escuche lo que de verdad sienta Digo que acaba lo quito porque después ya esto Lo que te dice es que yo he escenido como se acaba de contestar mi pie en serio Esto está intentando hacerlo quedar como la bala, eso no es verdad Voy a empezar a ver ya Oye, Viorf, ¿qué te parece si salimos un momentito? ¿Qué me dices? Un segundo, ¿cómo he acabado de meter en estas situaciones? Si quieres escribir, pero es posible que me gane la simpatía de la chica con la que coincida Y por eso tiene que ser... Lo siento mucho, no tenías que llevarte involucrado Será mejor que nos mantenamos al margen, volvemos cuando acaben de gritar Mi nombre del presidente, estoy hecha, ¿no? Ni siquiera puedo enfrentar a los niños de mi club como es debido A decirme que usted debe ser más hecha para adelante Pero nunca he tenido el colaje suficiente como para hacerme valer ¿Me entiendes, no? En fin, no pasa nada, si te quitan las ganas de pasar el rato con los demás Estoy encantada de pasar más tiempo contigo Natsuki se le pitando el aula Se va corriendo y toda prisa Bien, parece que ha acabado No era mi intención No era mi intención Te creo No tengo ni idea de lo que le ha dicho Judy a Natsuki ¿O sí? No me odies, por favor Te lo ruego Yo no soy así Hoy no estoy en mis cabales Tranquila, Judy, sabemos que no lo decías en serio Además, seguro que mañana Natsuki ya se había olvidado el tema por completo Pues nada, la reunión se ha acabado Pueden irse a casa si quieren Yo dime, mira, como si me quisiera decir algo Pero no para nada de vigilar a Mónica por el rollo del ojo Vete tú pues mía, Mónica Me gustaría quedarme un poco más Soy la Presidenta Debería ser el último marcial Me esperaré a que acabe Bueno, yo soy la Vicepresidenta Así que, deja que me encargue yo, por favor Por algún motivo parece que no quieres que esté yo presente Judy No es eso, pasa nada Es que no he terminado la oportunidad de hablar de mi vida con Viol Me daría mucha vergüenza que estuviese escuchando Supongo que no tengo otra opción, ¿verdad? Siento los molestes No significa que es lo vídeo No me despedimos Chicos 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 Gracias por ver el video. Paso tus días y llegué a la hora de ir al club. Llevo un par de días sintiéndome un poco más cómodo. Cuando el tren de la aula me recibe la misma escena de ciclos. ¡Bienvenido a Bialf! ¡Ah, vuelve a Yuri! No sé si es cosa mía o si se debe a la cuesta de Yuri, pero la tensión de la pelea de ayer se sigue notando en un buen ambiente. Yuri mira la aula por encima de la aula. Natsuki está leyendo manga no puedo ver, y sorprendentemente nunca aún no ha llegado. Yuri me coge el brazo y me lleva a la esquina de la aula. Se ve lo de ayer, quería pedirte disculpas. Nunca había pasado algo así, y bueno, supongo que perdió el control. Estaba fuera de mí. No pienses que es lo normal, por favor. No es solo para mí, siga también por Natsuki. Yuri, deja por ser con tal cantidad de pedir disculpas. No le des más vueltas, solo llevo aquí un par de días. Pero ayer, puedo notar que algo negaría. Quizás estaba un suspiro. Precisamente sensibles porque fue la primera vez que compartí a los jugadores. En cualquier caso, no me ha llevado una mala impresión en sí. Tengo muy claro que no puede ser buena persona. Me voy a quitar disculpas, sé que me iba a sensar. Eh, Bialf, no le hagas estas cosas con tanta franqueza. Va a ser muy feliz, quizás demasiado. Me alegro mucho de que seas tan convencido, y también de que haya detalles en nuestro club. Todo es mejor cuando estás presente. Y esto... ¿Qué estoy diciendo? Disculpa, es que yo... Eh, ¿Han visto a Monica? Uy, no, no lo he visto. Yo también me preguntaba dónde podría estar. Rayos, Judy, supongo que tú tampoco, ¿no? Yo le duro de la naturalidad con el que habla de Natsuki. No, no, no. Vaya, esto es propio de ella. Sé que es una tontería, pero no puedo evitar tu reporte. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Natsuki, se verá de ayer. Quiero pedirte perdón. Es lo que te dije yo en serio, lo prometo. Hay todo lo posible para no perder el control de la nada delante. Así que, Judy, ¿de qué estás hablando? ¿Qué se supone que hiciste ayer? ¿Qué? Señor. No sé a qué te refieres, pero seguro que no fue nada grave. Ni siquiera recuerdo que eso sería nada malo. Es de las que se comen el tarro por tonterías, ¿a que sí? Pero... Pero si te sientes mejor acepto tus disculpas, si es un obligatorio que lo sepas. Tenía miedo que en realidad me habían lanzado algo. ¿Qué? No, que va. No te odio. Ah, bueno. Tienes tus cosas, pero yo tampoco te odio. Natsuki, se llena de ayer. ¿En qué tú sigues en periodo de prueba? Oye. La puerta se ve de vuelta. Perdona, lo siento muchísimo. Oh, aquí estás. Ahí me he entrado en llegar a salir. Espero no habernos preocupado. ¿Qué va? Bueno, Natsuki sí lo sabe un poco. ¿Qué dices? Ah, ¿por qué has tardado tanto? Es que última hora tenías tu duele libre. Yo perdí la noción del tiempo para que me te... Eso no tiene ningún sentido. Al menos tendrías que haber ruido el timbre. Se me hubiera pasado comenzar tocando el piano. ¿Piano? Mónica, no sabía que también se te ha dado bien la música. Buah, no lees más importancia la que tiene. Yo tocando un tiempo, pues así, no son de bueno. Ahora sí, apuesto a que requiere mucha dedicación. Así que puede ser impresionante. ¿Puede ser que decís, Julio? ¿Tocan una melodía un día de estos? Ah, no sé si yo mudé con mi vida. Estoy componiendo una canción, pero aún no está terminado. Quizás cuando me jode un poco. Ok. Tengo muchos ganas. Ah, sí. En este caso, no pienso decepcionarte bien. Mónica, se cree convulsión. Tampoco pretendía meter tu pensión. Ah, tranquilo. Tenía ganas de compartirle de otras formas. Supongo que por eso estaba practicando hasta últimamente. No estoy seguido si me necesitas la red de a mí, o a todo el club, o a alguien más. Buena suerte entonces. Gracias. Y bien, no me he perdido nada, ¿verdad? Bueno, la verdad. Déjame comentar lo que estábamos hablando. Hermano, en su que se ha ido divertido a ti, hermano. Bien. ¿Tu saludo me ha encantado, hermano? ¿Te apetecería pasar el rato con el baño? ¿En el club, ¿le hago? Sí, supongo. Después de darme el video, ¿tú me ves? Estás tranquilo. Ok, primero debería ser... Sionarme. Y piensa que no me estás esperando. Cuando ayer terminó, tendría que ya... Está estupendamente. Ahí está. Ella no está tan tranquila, ¿ves? No te me ocupes por ella. Está acostumbrada a que la ignade. Bien, vamos por ahí. ¿Y de qué va? Bueno. Vengo a la portada del libro. Se titula Retear todo el marco. La portada se vea un símbolo de un ojo de aspecto de seguridad. Básicamente, va de un campamento religioso que acaba convertido en una piscina en la que hace un expediente. De su mano, la gente te apaga recibe el tratamiento con los comercios máquinas de matarse y entras de sangre. No obstante, la cosa va empeorando poco a poco y empiezan a pelear selectivamente la gente, cortándole las extremidades y poniendo a hacer la sal. Ay, eso sea un pequeño estripe. Bueno, eso que me encanta. Me refiero a la vida, claro. No esto de cortar las extremidades y tal. Eso es muy, muy escudo, ¿no? Yo diría que lo contaba con tal forma que me hacía necesidad de extender cada año. Así que si dijimos escudo, pensé a salir de la vida. ¿No te gustan estas clases de estudios, ¿ves? No, no es eso. No te preocupes que no tengo ningún problema con estas clases de estudios. Eso es bueno. Sí, ya ni me acordé de que hay un libro de estas cosas. Tiene una fachada diversa, pero en realidad en su mente parece ser completamente diferente. El asunto es que esta historia les dice que te desafían a ver la vida desde una perspectiva muy desconocida. Cuando pasan cosas horribles, no porque alguien quiera ser normalo, sino porque el mundo está lleno de gente horripilante y somos todos una banda de mezquinos. Y de repente... Estoy diversando, ¿verdad? No te ves, no. Lo siento. No tienes que disculparte. Voy a perder el link de esto. Bueno, entonces supongo que no pasa nada. Pero algo me dice que te voy a comentar antes de que tengo este problema en ella. Cuando veo que las líneas y las que estoy en uno de mis pensamientos, todo mi cuerpo... Así que te pido perdón, hermano, por si acabo diciendo algo extraño. No voy a ser de decirme que me calles y se empiezo a hablar demasiado. Eso es. De verdad creo que no tienes de que comportar. Lo único que indica todo esto es que me cuentas es que sientes pasión por la lectura. Lo único que puede ser es escuchar. Que por lo que estamos en el club de la literatura. Eso... Bueno, eso es cierto. De hecho, nunca debíamos podernos saber de nada, ¿no te parece? Sí. Es decir, hace falta pedo. ¡Ja! ¿Qué dices? Espera, voy a coger un libro. ¿Cómo con rapidez el libro que voy a coger en mi bolsa? Vale. No te importa si me siento aquí, ¿no? Me siento junto, Yuri. Eh, bueno... ¿Estás... ¿segura? Te doto un poco, inquieta. Eso, lo siento. Es que no quiero que te sientas aquí. Ya solo que no estoy acostumbrado a estas cosas. Hay de reacompañada, digo. Entiendo. Bueno, pues a veces a veces te deseo por lo que sea. Vale. Aún el libro, empiezo a leerlo por la pula. No trato en confiar a que se rebelleude con la de reacompañada. Es como si percibesse su presencia por el ser de mi hombro y el fero de mi hombro. No es que sea algo malo, pero sí. Si te deseo un poco, pues en general, es una sensación reconfortante. Pero me reyude por el que me vio lo hago muy fijo en que en realidad no está leyendo su lujo. A medio de reo. Más bien parece que está leyendo un vídeo. Perdona. Yo no solo me estaba aquí. Yo sí, me estoy fijando en que me desperté por todo, ¿eh? Ah, sí. No apetecendría, lo siento. Es decir, eh... Bueno. Así mejor, ¿no? ¿Estás? Yo sé si la hipopética está poderlo junto a mí, yo y sostengo el vídeo entre ambos. Eh, supongo yo hiciera su propia copia del vídeo, considero que bien. Nuestros hombros casi se tocan con más inclinados, ambos un poco exponer. Me da la sensación de que el plazo izquierdo molesta un poco, así que uso la mano derecha para sostener el vídeo. Supongo que esto sea más difícil posar la página. ¡Espera! Yo distinta el plazo izquierdo y sostiene la izquierda del vídeo, aunque el plazo reentice. Ah, lo propio con la mano derecha y la derecha de mi propietamado, yo me encargo de pasar la página. Yudi la recogía bajo su pulgar, aunque como no podía ser de otra forma de cogerlo así, estamos aún más cerca que antes. Lo cierto es que la situación me extrae un poco. Es como si pudiese sentir la calentraca de Yudi, además de que la veo por el propio vídeo. ¿Has acabado? No. ¿Para pasar la página, Diego? Ah, lo siento. Creo que me estoy de por un momento. No me voy a meter a reducir acá, dejen que me gusten medio de los efectos. No sé cómo voy a hacer para seguir el vídeo. Eh, no pasa nada. No estás acostumbrado a leer, ¿no? No me importa esperar si tardas un poco más que ir a leer. Supongo que es lo mínimo que puede hacer. ¿Cómo has sido tan paciente conmigo? Sí, gracias. Seguimos leyendo. Yo y ella no me pregunté si acababa pasando menos. Fue por sentado de que había acabado antes que yo y pasó la página cuando estaba. Así que me tenía en el poder capítulo. Si les decimos así, cada vez que pasamos las páginas, con el intento en el vídeo. Levanto el pulgar de 20 para olvidar la página y la cual se les ha consolidado hacia su vida del libro. Donde ella no tengo la capacidad. Muchachito y pecho, allá se lo ha dado antes a día. Pero la chica, pero te lo he visto, me recuerdo un poco a ti. ¿Eh? No, no me siento nada identificada con ella. Oye, por razón. ¿En serio? Me refiero sobre todo como muy meticulosamente a todo lo que es digital. Ah, ella te refería, ¿sabes? Lo siento. ¿De qué te referías a otra cosa? ¿Otra cosa? ¡Da igual! Y también va a dar igual dejar este capítulo justamente aquí. Así que sí, nada más que sea. Y esperando que este video les haya gustado. Chao y nos vemos hasta la próxima. Chao y nos vemos hasta la próxima.